Es por ello que cuando el pasado 31 de diciembre recibían la noticia de un acuerdo entre los representantes gubernamentales respiraron aliviados, ya que han venido defendiendo la necesidad del mismo y llevaban meses trabajando desde el convencimiento de que el no acuerdo no era una opción. Siempre han sido conscientes de las dificultades del proceso negociador del Brexit y de las particularidades que en el mismo tiene la única frontera terrestre continental afectada por este. Por ello muestran su satisfacción por el preacuerdo alcanzado, que si bien no es el final del camino, sí que marca una ruta que aunque no exenta de dificultades merece la pena recorrer. Para el grupo transfronterizo cualquier escenario sin acuerdo hubiera sido demoledor para los intereses de la ciudadanía campogibraltareña y de Gibraltar en sí, siendo por ello que animan a los gobiernos a materializar el acuerdo suscrito en los textos legales pertinentes para implementar la seguridad jurídica imprescindible y profundizar en la cooperación económica y social de ambas comunidades. A la vez les emplaza el desarrollo de este acuerdo con el objetivo de culminar un marco jurídico que permita el mantenimiento y la mejora de las relaciones económicas, sociales y culturales de ambas comunidades y que en ese nuevo marco de relaciones permite el futuro del desarrollo y la cooperación entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. De igual manera reclaman que durante el proceso negociador que ahora se abre se escuchen las opiniones de los agentes sociales y se establezcan mecanismos de interlocución con las entidades que las representan.